1, 2, 1, tiempo Se la vamos a hacer 3, 2, 1, tiempo Yo hermano, el estilo cansa Si es que ahora mismo nos vamos por la pasta Hay que hablar de marca, de ropa Yo si subo roca, me la ponen al marca Me la ponen al marca, me la ponen al marca Este broda solo bota ya con su garganta Tu rimas no son tantas, tu rimas no son tantas Tu puta cara creo que tiene marca de agua Yo hermano, eres un tonto loco, no eres freestyler Creo que te quemo loco y vives en los buenos aires Hermano, te fumas un porro de mi choco Y creo que eres como Tommy High Flyer High Flyer, High Flyer Hermano, tu cara puesta en todos los flyers No va a pasar nunca puta, mejor calle Hermano, vistiendo en la calle, Ralph Lauren Eres un tonto loco, creo, tu rimas en balde Yo subiré a la cúspide Tú no me hables de calle Tú viste este marca y yo he visto a lo humilde A lo humilde, a este tonto yo le humillé Porque rimas no son tantas, hermano Tú no me aguantas porque sabes, brother, de la coste Solo lo vistes por meterte escamas Por meterte escamas, que te calle ropa Si es que te viene con el coche y te derrapa Yo hermano, soy un madafaka y no me hables de coca Papo, patota mi papa Uy, casi la clavase la instrumental Para, no me aguantas porque la haces tope mal Porque solo eres un friki Y yo con la cami de Biggie en el dorsal Tiempo, yo y yo 3, 2, 1 Réplica Ahora sí, hermano, a responder, loca Hermano, yo lo hago, hermano, encima de este fri Yo te repartiré, te repartiré porque tengo skill Esto se trata de responder y estamos sin pasapalabra Pala, las palabras ya pasan de ti ¡Ello, hermano! Yo te gano, no es un robo ¡Dale, Kip! ¡Esta es la luna y sus lobos! Si me hablas de repartir, no tengo periódico Pero me follo a tu novia sin periodo ¡Sí! Sin periodo, sabes, pavo Porque te iré ya de paso No haces nada, vado Estás ya de paso Creo que estoy dentro de un vado Claro que es tan periódico Tu cerebro está en traspaso ¡Ello, hermano, eres un tonto, loco, soy un genio! Si es que lo pillas, loco, te mato con ingenio Hermano, estás rapeando así ¿Qué es? ¿Un trabalenguas en armenio? ¡No! Esas tope de repetida No sé qué me cuentas Tú ya pierdes hasta tu vida No me hables de genio Que me vas a afrontar, chaval, la lámpara de Pixar ¡Ello, eres un tonto, loco, y tú me comes los cuerpos! ¡Porque entro, loco, voy a puro fuego! ¡Dice que voy a perder la vida! Ya lo hizo mi abuelo Y sé que yo no tengo miedo ¡Tiempo, un ruido, gente! Curado en 3, 2, 1 Thor se lo lleva ¡Un ruido, por aquí! ¡Tongo! ¡No! ¡No voy a aver hecho la de los plantados! ¡Tongo, sí! ¡Eh!